Muy buenas tardes. Muy buenas tardes amigos de este programa en el meridiano aquí en televisión canales 31 de claro 33 de altís como siempre contentos de poder celebrar esta gran oportunidad ustedes saben hoy es jueves y jueves y viernes yo estoy acompañando al mundo y quiero de entrada darle el saludo y las buenas tardes al mundo. ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien en pico y tú. Yo veo como que a ti te ha ido muy bien porque tiene chaqueta alegre. Chaqueta bonita. Sí, sí. Va pechoso. Lo vi por la mañana. Bueno, a ti te están haciendo fila en las recepciones porque dice ese hombre está muy bien cuando llega. Bueno, el que trabaja aquí va bien. Ah, bueno. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo que es de costumbre. Agradecer a la gente que cada día al mediodía a esta hora está dispuesto a escuchar las últimas informaciones, las que se proyectan para las próximas 24 horas. Y como siempre, felicidad a la gente que almuerza o que está en ese proceso. Esta es una hora interesante del mediodía para el abordaje de los temas con las prioridades y también de manera oportuna a los fines de observar cuál es la realidad nacional. No cabrame dudas. Mira, Leo, aquí me llegó una información de que el candidato del PLD va en horas de la tarde del día de hoy a hacer una locución. Que me parece que lo que va a haber es una especie de repetición del discurso que él realizó el propio 27 de febrero, horas después de que el presidente de la república terminara. Su alocución en la que hizo una crítica al discurso del presidente en el cual dice que eso fue retórica, fue marketing político y un discurso lleno de mentiras. Y ahí hablaba de que la calidad de vida de la gente ha desmejorado, de que los alimentos están carísimos, de que la calidad de energía y un largo etcétera de todos los errores que de acuerdo al PLD ha cometido este gobierno en su ejercicio gubernamental. Yo de manera particular corroboró en gran parte con las declaraciones de Abel Martínez en el sentido de que ha habido una desmejoría de la calidad de vida de la gente y una merma significativa en la calidad de los servicios que da el Estado Dominicano a la sociedad Dominicana. Por ejemplo, la energía eléctrica, apagones e incremento de la tarifa eléctrica. La educación pública ha sido un desastre este año y el año pasado. El 911 colapsó. El servicio que se daba, ¿cómo que se llama? El servicio que se daba en la autopista. De la red vial. La red vial colapsó. Hablé de energía ya. En el pasaporte no hay tarjeta para el pasaporte. Fatal, fatal. Figo, no quiero seguir porque no termino, solamente enumerando, la inseguridad ciudadana, un desastre. Es decir, hay razones más que suficientes para que la oposición tenga que criticar. Ni hablar del manejo del tema haitiano. Que bueno, todo el mundo estuvo del lado, de manera unísona con el gobierno, con su discurso, especialmente el presidente de la república, su discurso de que la república dominicana no podía asumir el drama haitiano y que eso le competía a la comunidad internacional. Bueno, pues finalmente la ley de trata termina con todo ese discurso. Porque la ley de trata habla de todo lo contrario a lo que el presidente dice en su discurso. Entonces, ciertamente, tanto en el discurso del presidente, en el punto de vista económico, hay unas interrogantes que no fueron bien respondidas y también se vio a algún nivel de incoherencia. También, de manera inteligente, el presidente de la república empezó a enumerar una serie de obras terminadas y también volvió a repetir del inicio de obras, de promesas que ha hecho en cada uno de sus discursos. De manera muy particular, hay una manipulación con el tema de las obras. Bueno, no, no. De que ahí, si usted me enumera de una en una, son muchísimas. Por ejemplo, si yo tengo en un presupuesto la elaboración de 100 obras, bueno, si yo termino 60, en la realidad, en la práctica fui ineficiente. Pero, si yo la enumero de una en una en un discurso, hice muchísimas. Pero cuando usted hace un ejercicio ponderado de la realidad, de la eficiencia del Estado, fui deficiente. Y, bueno, ese tipo de cosas son las que enumera Abel Martínez en ese discurso que dio el 27 de febrero, respondiéndole prácticamente de manera inmediata. Yo me imagino que tenían el discurso del presidente y eso les permitió, pues, elaborar una réplica de una manera tan rápida. Vamos a ver si hoy va a repetir el discurso del 27 o sencillamente lo mejoró o va a ser todavía ahora mucho más específico, mucho más, digamos, directo. Hay que esperar el discurso. Mira, sobre todo como yo vengo aquí hoy, es como si viniera al otro día del discurso. En el caso de Abel Martínez, hay problemas serios que él tiene que responder. Y sobre todo es cómo dirigirse al país y con todo el respeto que tenemos al desarrollo regional. Yo vengo de provincia, de pueblo. Hoy prácticamente el candidato del PLD tiene que repensar. Y su estrategia es en cómo se maneja frente al país y los medios de comunicación. Mira, la respuesta de Abel, que yo vi en una parte, fue reseñada prácticamente al gobierno, no le dio importancia. En la tarde la gente, al cerrar sus comentarios, no ha sido para asumir el discurso de Abel, ni siquiera la respuesta, hasta el día de hoy. Es decir, puede haberse producido reseñas, pero el discurso abrumador, agotador, emperrado en materia de lo que es el tiempo y lo que puede estar una gente sentada. Hay numerosos estudios que la gente dice que después de los 35, 45 minutos ya, tú lo perdiste todo. Pero bien, se abusó frente a los representantes, las autoridades y el país para producirlo. Pero la respuesta es tan inmediata que parecía encartonada. Abel no fue significativa, hasta el punto que no la referencia es fundamental. Por eso, si hoy va a ser una intervención interesante, y parece que quiere también anteponerse a que el doctor Lionel Fernández va a hacer una respuesta el lunes o el martes. Que imagino que el Observatorio Global, que publica en el Sting Diario, va a hacer expresión de eso. ¿Y por qué digo el tema para comenzar con Abel? Porque al otro día entonces fueron pesos pesados el Partido de la Liberación Dominicana que quedaron por encima de él. Te invito a Clementa por un lado, Juan Ariel por otro lado, que es un joven luminoso, y el que parece el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es Francisco Javier. Mira, interesante esa apreciación que tú haces. Porque, ¿qué pasa? Mira, hay cuatro frentes ahora mismo, entiendo yo. Danilo Medina sale por un lado. Sí. Danilo sale como Balaguer a recoger sus cositas, su aguacatico. Charlie Mariotti sale por otro. Francisco Javier García sale por un lado. Y Abel Martínez por otro. ¿Qué pasa? Que siempre la declaración que menos impacto tiene es la de Abel Martínez. La que menos importancia se le da, tanto en las redes, como en los periódicos digitales, como en los noticieros, y en la opinión pública del día a día, es la de Abel Martínez. Eso es peligroso. Entonces, yo creo, y por eso es que incluso se habla, hasta se habla, de que Abel Martínez no ha aprendido, de que incluso se estaría pensando en cambiar al candidato del PLD. Y incluso uno piensa, es por eso que Francisco Javier García está tan agresivo, que aunque está promocionando, de alguna manera, la candidatura de Abel Martínez, pero cuando una opinión se ve con luz propia. O sea, se ve que es él que lo está haciendo, no que lo está haciendo en nombre de Abel Martínez. Entonces, no sé, yo creo, hay un tema y es el siguiente. Bueno, Abel Martínez ha tenido una carrera política interesante, no cabe la menor duda, exitosa. Ahora, eso no quiere decir que él sea un líder nacional. En Santiago ha ganado, ha ganado en Santiago, tanto como diputado, tanto como alcalde, pero en Santiago. En Santiago. Pero lo extraño. Las primarias, pero no quiere decir que él esté posicionado adecuadamente como un candidato para enfrentarse a un presidente de la República y a Leonor Fernández, tres veces presidente de la República, que demostró ahora en el pasado evento electoral la fortaleza que tiene. Tuvo el PLD, Danielo Medina, para enfrentarlo, que echarle el gobierno arriba. Y digo, yo, yo, tuvo que hacerle trampa. Lo hizo salir y por eso perdieron. Y fíjense ahora el posicionamiento que tiene de que hay encuestas que incluso lo colocan en un empate virtual con el presidente. Aunque mira, ayer el PLD envió esa. Mira. Esa fue una encuesta. Uno de esas mismas del PLD me la envió. Una encuesta de dominos fue esa. Abel, 4.4%. 40. 40.4%. Luis Abinader, 36.1%. Y Leonel Fernández, 16.2%. La gente tiene la percepción de que al revés. Abel hay que ponerlo donde está Leonel y Leonel donde está él. Ah, pero está bien porque son barras. Eso se me parece mucho a las barras de Danilo. Cuando la elección interna. Que Leonel iba en la escala subiendo y subiendo. Y cuando decidieron intervenir, que fue cuando Danilo vino a la oficina presidencial de Gonzalo. Y entonces comenzaron las agujas a detenerse. Y entonces se terminó votando hasta la 2. Mira. Mira, y una cosa, tomando en cuenta lo que tú dices. En el discurso del presidente Luis Abinader, claramente él ignoró al PLD. Y con el tema del INDES, que se fue al 2011. Pero cuando lo tocó le dio duro. Evidentemente que él ahí escogió a Leonel Fernández como su candidato. Su contrincante a vencer. Y evidentemente que eso no pasa de casualidad. Eso no pasa porque sí. Eso pasa porque los estudios de mercado que de seguro tiene el gobierno. No le dan otra que no sea que el candidato a vencer sea Leonel Fernández. Y por eso se notó claramente que él quería enfrentar de manera muy particular a Leonel Fernández. Pero aparte de eso, es lo mismo que se ve en todos los dirigentes del PRM. Ellos ignoran. Ellos ignoran al PLD. Ellos ignoran a Abel Martínez. Quien le molesta es Leonel Fernández. Y eso indica claramente quién es que está pisándole los talones. Yo observo las redes. Y por cierto, soy seguidor de una persona que hemos tenido buen trato. Y es de los especialistas en los ataques más agresivos. Prácticamente su cerebro vive procesando informaciones como guerra sucia para atacar a los dos partidos, pero su especialidad es en los temas frente a Leonel Fernández. Pero quiero volver al tema de Abel Martínez. Abel Martínez duró como seis años siendo presidente de la Cámara de Diputados. Y eso le debió generarle un liderazgo nacional. Pero que resulta que la gente le asume todas sus historias. Todo apunta que Abel Martínez no hizo el trabajo adecuado con la opinión pública aquí en Santo Domingo. Y parece que tenía sus perspectivas hacia el Cibao. Y si tú coges y rastreas los medios de comunicación, la pobreza en materia del trato para Abel Martínez no refleja que hubo una relación. Yo recuerdo que Juancito Espor, siendo alcalde de Santo Domingo Este, tenía una presencia fundamental en los medios de comunicación de la República. era tratado como de las figuras más importantes, como en, entiéndese, Danilo Medina, Leonel Fernández, en materia de opinión pública. Parece que al día de hoy, si tú tomas eso por lo que se refleja, Abel Martínez no existe en las agendas de los principales diarios de la República, es decir, los matutinos de televisión, la opinión pública importante. Ahora, por esta presencia que hay alguna representación siempre de los partidos, se hace un esfuerzo, eso es por un lado. Entonces, hay gente que sostiene que en el PLD, sabiendo de que no hay posibilidad de triunfo, que en gran medida el respaldo de la OTAN, en la que está Francisco Javier trabajando el 28, el 28, y que en gran medida ese grupo de la OTAN, lo que está elaborando para ir despegando del poder, que tiene Danilo Medina, y además la realidad propia del mismo Danilo, uno no piensa que es el expresidente en materia de, el devenir. Danilo Medina sostenía el discurso de que él quería que la gente le mirara la cara, y Danilo se ha convertido en un prisionero político, que cuando sale, los periodistas no pueden tener una respuesta de él, tiene una mentalidad que la ha practicado mucho, y estar distanciado de todo. Y con este tema de la lucha política frente al gobierno, y la situación familiar de corrupción, esta es la hora que se ha encendido una ola de rumores sobre ese viaje que fue a los Estados Unidos. Y eso está como para que todo el mundo se haga su respuesta y no lo sabe. Entonces cuando Danilo lo sabe, ha salido ahora, ha salido como si fuera el doctor Balaguer, en este caso apareciendo en campos de manera desviada, con unos aguacaticos y cosas así, es lo que más se siente. Entonces, todo apunta a que Abel Martínez no ha creado un equipo realmente de él, porque no es verdad que Charlie Mariota es de él, no es verdad que Francisco Javier es de él, esa gente está trabajando en su agenda, y menos temiendo que lo montase. Y esa gente cuando salió a ocupar los medios de comunicación, lo hace, pero la gente sabe, que ellos mismos están demoralizados interiormente, porque, ¿qué quería Temo Montaz? No era ser presidente, que ya Leónel lo fue, Danilo lo fue y le tocaba a él. ¿Quién fue el precandidato que se cuidó de los hechizos y de la garra de Danilo? Francisco Javier, y por eso no se presentó, aparte del bienestar que tenía el Ministerio de Turismo y como funcionarios, como el de las Fuerzas Armadas, dueños de todas las estaciones de gas y cosas, proteger sus intereses. Y en el caso de Santiago, ahí tú oyes un pleito que tiene Monchi y Fadur por imponer su hijo al alcalde, y a su hija parece que es diputada, que son parte de la gente de la OTAN. En definitiva, tú no sientes que haya el equipo Abel, hasta el punto que uno de sus voceros claves aquí en Santo Domingo es el diputado, y lo derrotaron en el orden internacional. Gustavo Sánchez estaba aspirando a las relaciones internacionales. Y por más que tú veas, esos puestos fueron repartidos. Si tú ves el golpe que le dieron al García, especialista en fraude, la tecnología, y el golpe que le dieron a Danilo Díaz, que no atrevió a presentarse, especialista en fraude interno también, y que estaba con Margarita. Eso va por apoyar... Gente de Abel, que no fueran ellos. Mira, yo te voy a hacer una inferencia. Hay que tomar en cuenta dos cosas en torno a lo que tú explicaste. Y es lo siguiente. Bueno, hay que entender que ahora el que está en el gobierno y el que paga publicidad para tener primera plana en los medios de comunicación es el PRM. Es Luis Abinader. Y entonces, evidentemente, que en los medios de comunicación, cuando el gobierno paga una publicidad fuerte para tener el control de la primera plana y de las principales informaciones, así va a pasar. Entonces, tanto el PLD como la fuerza del pueblo, los dos partidos de oposición, con frecuencia dan informaciones importantes o tienen eventos importantes y no aparecen. aparecen en una cuartillita, en una esquina, en la cuarta o quinta planta. Eso hay que entenderlo. Ahora, como quiera, las redes, las redes que incluso ya la mayoría de la gente va más a las redes que a los periódicos tradicionales, pues entonces ahí se compensa la situación. Pero si tú te llevas de los periódicos, evidentemente que el gobierno está abullando por esa... Pero eso no... Es indudable. Que quede claro. Esa ventaja también la tenía el PLD cuando estaba en el gobierno. Por ejemplo, yo me recuerdo que en las pasadas elecciones cada vez que yo abría un periódico, hablo de todos los periódicos, o sea, hablo del Istín, del Hoy, del Caribe, del Nacional, del Nuevo Diario, de todos. Cada vez que yo abría la página, ahí había una foto full de Gonzalo. Todo el tiempo. Y las principales informaciones de la primera plana y de la segunda eran de Gonzalo. Bueno, ahora pasa lo mismo con Luis Abinader y eso se entiende. Ahora, sí quiero aclararte una cosa. Mira, una cosa es Juancito, que en paz descanse, mi amigo, que éramos los dos de la zona este y lo conocí incluso antes de que él fuera empresario de la banca deportiva, incluso cuando él apenas era un empleado de una banca deportiva. pero ¿qué pasa? A Juancito tenía un prestigio ganado, incluso con menos formación que Abel porque él hizo una gran gestión en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y porque luego él construyó un discurso municipal. perfecto. Por eso no quiere decir que si Juancito de alcalde de Santo Domingo Oeste se lanza a candidato a la presidencia, no iba a correr, posiblemente iba a correr con la misma suerte de Abel y quizás peor porque incluso yo me atrevo a asegurar que Juancito era menos conocido a nivel nacional que Abel Martínez porque Abel Martínez el haber sido presidente de la Cámara de Diputados de alguna de alguna manera le da una cobertura nacional pero Juancito no, Juancito era municipal. Entonces habría que ver si luego Juancito iba a tener ese esa magia de pasar de ser un municipalista a un candidato a la presidencia. Como nos están pidiendo la pausa yo quiero luego que podamos abordar el tema del discurso es decir yo sobre la rendición de cuenta del presidente y los hechos próximos y lo que te quiero referir en el caso de Juancito era la herencia que dejó en los medios de la capital y resulta que tú coges los medios de la capital de Santo Domingo y no sientes la herencia que dejó Abel Martínez al día de hoy. Pero recuérdate que con Juancito estaba esa herencia es sinónimo de que el PLD estaba en el poder era más fácil y Abel estaba presidente de las figuras más cercanas al poder presidente de la Cámara de Diputados y tú no tienes herencia. Vamos a la pausa.